Hola que tal, buen día Buen día ¿Cuál es tu nombre? Derek ¿Posición que juegas? Lateral ¿Nombre de tu equipo? Lobos Gua Bueno, están teniendo una gran actuación durante este campeonato aquí en la Liga Regional de Progreso de Obregón Cuéntame, hoy se enfrentan a un gran rival Bueno, sí, tenemos enfrente de un gran rival Estamos haciendo las cosas bien y esperamos conocer los resultados Bueno, mucha suerte Gracias Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo les presenta Lunes Super Deportivo les presenta Tis, 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 tis Diznada FC Todo listo Aquí en la Unidad Deportivo Leopoldo León para dar este partido de la Sistema Jornada Tis, tis, tis Diznada FC frente a Lobos Gua Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo estuvo el partido? Muy reñido, pero nos pasaron a dos y desgraciadamente nos lo ganaron ¿Cuál es tu nombre? Edgar Holguín ¿Nombre de tu equipo? Ferrocarril ¿Posición en la que juegas? Delantero Bueno, suerte, para la próxima Jugador del ferrocarril ¿Por qué MJ ? ¿Por qué深? ¿ imagined? ¿No? Aquí está 모